Gracias, profesor, por ese fondo tan hermoso, con tu voz y con tu guitarra. Gracias, hasta Los Ángeles, profesor. Fueron un gran saludo para ti y para mi Toño. Bien, pues esto es a petición de la señora reina de Veracruz, Veracruz, México. Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a piel. Marchitos como las hojas que navegan por las solas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Devuélveme la alegría. Dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser feliz. Gracias, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, un espacio de cultura que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Quiero agradecer a todas las personas que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, ya que vamos, vamos, vamos ya como en 550. Sigan apoyando a este poeta humilde, a este poeta de Zaballo, para que sea un canal de ustedes, un canal importante. Con su suscripción es lo que están logrando, que esto crezca, crezca así como crece el amor cada día. ¿Verdad que sí, mis amiguitas y amiguitos? Bien, pues esto lo intitulé fantasías. Espero que les guste, te quiero y te necesito. Estar contigo es bonito en este espacio, chiquito. Vamos pues, amorcito. Gocemos la vida ahora, hasta que llegue la aurora. Entrégate, tu señora, me impacienta, me impacienta tu demora. Cuando las llamas nos queman y llegan al corazón, ¿qué importa, querida hembra, si perdemos la razón? La vida es muy cortita y no gozarte, mujer, sería un pecado del cielo que no podría entender. Vivamos pues el romance, vivamos pues el presente. Verás que no te arrepientes y que critique la gente. Pues un amor como el nuestro no nace todos los días. Al diablo las tonterías y vengan, y vengan las fantasías. Gracias, amiguitas y amiguitos. Esto se llama fantasías. Si les gustan, si les gusta, pues hágalo como la señora reina de Veracruz. Ella dice, este poema me gusta y quiero que me lo repita y con gusto. Claro que sí, las veces que sean, se repite el poema. ¿Verdad? La canción, pues aquí la tienen. Ahorita viene el profesor en su sección musical. Y esto es por la, por la, por la, por la plaza. El profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Adelante, profesor. Te mando un saludo hasta Los Ángeles, California. A una muchacha del pueblo. Abú. Caminando la encontré. Por la plaza principal. Y de ella me enamoré. Cuando yo la divisé. Cuando yo la divisé. No lo podía creer. Por eso me enamoré. Y ya no la olvidaré. ¿Cómo le vamos a hacer? En eso le pregunté. Mujer, qué hermosa eres. Y es inútil que entre tus redes no caiga yo. Esos ojitos tan claros. Brillantes como la piel. Son los que quiero estar viendo. Y no dejarlos de ver. Ella se quedó escuchando. Lo que yo le pregunté. Y luego me contestó. Puede que sea así. Puede que sea así. Repítalo, por favor. Lo que acabo de decir. Porque quiero convencerte. Que me va a corresponder. Pues este fue el profesor Luis Moreno, el señor que nos interpretó esta bella canción de su sexto álbum que ya está en YouTube, en todas las plataformas digitales. Visítela. Se llama por la plaza. Saludos, amiguitas y amiguitos. Gracias por que nos ven. Y que tengan una feliz noche. Y hasta la próxima.